Y el sol es del canje, 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 ¡Suscríbete al canal! El astri del cielo, dipinge en el prato, dipinge en el prato, dipinge en el prato. El astri del cielo, dipinge en el prato, dipinge en el prato, dipinge en el prato. El astri del cielo y niema, niema ni stelo.